hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno esta tiene que ver bueno con el equipo de indy andretti porque como sabemos andretti confirma que está cerca de fichar a fernando alonso para para las 500 millas de indianápolis de este 2020 y bueno como sabemos el español volvería a ser piloto de andretti autosport como en la temporada 2017 qué les parece si mencionamos aquello bueno no es ningún secreto si se dice que fernando alonso está como loco por volver a correr las 500 millones de nápolis esta mítica carrera de la indicar es la única que le falta al español oriundo de asturias por para lograr su ansiada triple corona precisamente el gran premio fórmula 1 las 500 millones de nápolis y las 24 horas de le mans varios rumores han sido varios han sido últimamente los rumores que colocaban al al español oriundo de asturias en la órbita de mclaren ya que dispondrá de un de un equipo propio junto a ross para disputar para disputar la indicar y en concreto las 500 millones de nápolis pero parece finalmente ser que fernando alonso ha preferido elegir otro camino más seguro y bueno de esta forma de fernando alonso volvería al equipo con el que compitió por primera vez en la mítica carrera en la carrera más antigua al mundo en 2017 y con el que pudo disfrutar realmente la experiencia el español fue competitivo llegando a liderar la carrera por momentos pero bueno pero finalmente una rotura en su motor honda dijo adiós al sueño el español bueno será 2020 bueno una última una nueva oportunidad para él bueno no sé qué dirá no sé qué qué se hablará pero ya veremos qué es lo que pasa con el paso del tiempo y bueno con esto me despido adiós camifuera chao